Gente, documentad bien lo que estamos viendo estos días en el mundo, porque lo que está viviendo esta generación ocupará páginas y páginas en los libros de historia del futuro. Este es un vídeo que ya hace algunos días que quería grabar, pero os prometo que cada vez que pensaba, hoy grabas, sucedía algún evento que me echaba para atrás, porque es que estamos viviendo tal locura en los mercados que grabas un vídeo hoy y mañana la situación ha cambiado. En el vídeo de hoy vamos a repasar un poco la situación actual del petróleo y de esta guerra que están disputando algunos de los países productores. Y al final veremos un par de empresas que desde mi punto de vista son muy interesantes para tener en cartera. Bien, pues una manera de definir esta situación actual que nos está tocando vivir podría ser eso de que éramos pocos y parió la abuela. O sea, que si no teníamos suficiente con el tema que todos conocemos, ahora se juntan otros eventos fundamentales importantes, como por ejemplo la crisis de la OPEP que está llevando a una guerra del petróleo entre el Arabia Saudí y Rusia, que de manera directa o indirecta está afectando a todo el mundo. Como ya hemos escuchado estos últimos días, esta guerra del petróleo comenzó cuando Rusia rechazó la reducción de la producción a pesar del frenazo de la demanda de China y de otros países. Y los saudíes en pleno ataque de ira dijeron en respuesta que no solamente no van a reducir la producción, sino que encima la van a aumentar en 10 millones de barriles diarios. Vamos, la típica de que yo me hundo pero tú te hundes conmigo. Para entender esto debemos conocer algunos datos bastante relevantes, como por ejemplo que a Rusia para ser rentable le vale el barril a 40 dólares. A la Arabia Saudí no me atrevo muy bien a decirlo porque aquí cada uno dice un poco la suya. Recordemos que sus costes de extracción son bajos, pero que también tienen algunas sanciones. Y finalmente a los Estados Unidos les renta el petróleo a partir de los 50 dólares. Ayer el petróleo West Texas y Brent cotizaba a 20 dólares, señores. O sea que probablemente ahora entenderéis mejor eso de que yo me hundo pero tú te hundes conmigo. Además es que estamos en una dinámica en la cual el petróleo podrá fluctuar todo lo que quieras en el intradía. Pero es que la tendencia general, global, es totalmente bajista porque ya no es solamente que la Arabia Saudí esté inundando el petróleo con su exceso de producción, sino que a todo esto se le tiene que añadir una caída brutal de la demanda. Si todo está parado o semiparado, el petróleo y derivados dejan de ser necesarios. Por lo tanto, por una simple ley de oferta y demanda, el precio tiende a la baja y con ello también el precio de las petroleras. Pero de esto hablaremos después. Yo esta guerra del petróleo la veo más como una excusa para llegar a una guerra política. Recordemos que la relación entre los Estados Unidos y la Arabia Saudí no pasa por su mejor momento. No olvidemos que al fin y al cabo el petróleo y todo se contabiliza en dólares. Que este no tenga demanda y que segunda su precio no es una buena noticia para los Estados Unidos y menos si esto se alarga en el tiempo. Rusia también es consciente de ello y por lo tanto está jugando su papel. Tal y como yo lo veo, en este momento quien tiene la sartén por el mango son los rusos. Por mucho que a día de hoy tampoco les esté rentando el petróleo. Claro, en este momento la moneda de reserva por excelencia es el dólar. Todo el mundo confía en el dólar. Pero cuidado porque a partir de ahora podemos ver algo sin precedentes en la economía mundial y en el funcionamiento global de las cosas. Y normalmente eventos sin precedentes tienden a llevar a cambios sin precedentes. Con esto quiero decir que, en mi opinión, y ahora ya divagando un poco, podríamos llegar a ver cosas que hasta el momento parecían imposibles. Como por ejemplo, que la moneda de reserva mundial pase a ser la moneda de otro país y por lo tanto deje de ser estadounidense. Con el precio del petróleo por debajo de los 20 dólares e incluso por debajo de los 10 dólares, tal y como ya están pronosticando muchos analistas, ¿cómo se supone que los Estados Unidos va a poder aguantar esto? Y en especial si se prolonga en el tiempo. A estos eventos sumémosle que las inyecciones de capital que están llevando a cabo no son gratis y una de sus consecuencias es la devaluación de la moneda. O sea que el panorama no pinta positivo, más bien al contrario. Por su parte Rusia tiene una posición más fuerte en todo esto. Primera porque cuenta con muchas reservas tanto de oro como de otras divisas. Y segunda porque así como el 80% de las exportaciones de Arabia Saudí son de petróleo, en el caso de Rusia lo son el 50%. O sea que no son tan dependientes de esta materia prima. Y ahora ya entrando en el tema de las compañías petroleras, pienso que es muy importante y vuelvo a decirlo de siempre, ¿no? Que no son recomendaciones, es simplemente mi opinión y punto. Pero pienso que es muy importante que si estamos pensando en invertir en compañías petroleras, lo hagamos en aquellas que son grandes, sólidas y conocidas. La razón es muy simple. Con el precio del petróleo en las profundidades y la crisis que nos viene, estoy completamente seguro de que veremos quebrar algunas petroleras. Y evidentemente las primeras que van a quebrar serán aquellas que tengan menos capacidad para soportar esta situación. En mi posición dramática, ya habitual en los últimos vídeos, también diré que este tipo de quiebras se pueden llevar por delante a algunos bancos y nos podemos llevar algunas sorpresas. No voy a concretar esto que acabo de decir, que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero si miras los balances de algunos de los bancos más importantes del mundo y de Europa, te darás cuenta de que hay 200 mil millones en bonos de estas empresas que están en un alto riesgo de bancarrota. No hace falta que os diga qué sucede con los bonos si la empresa quiebra. Bien gente, pues tal y como os comentaba al principio y siguiendo en la línea de esto que os decía también ahora al final de buscar compañías sólidas dentro del sector petrolero, una de las que me gusta mucho es Ecopetrol. Ecopetrol es la mayor compañía petrolera de Colombia y una de las mayores de Latinoamérica. Es una empresa que viene bastante perjudicada por todo el tema este de las caídas generales del petróleo y evidentemente por la falta de demanda a causa de lo que todos sabemos. Si miramos el gráfico podemos apreciar que venía en tendencia alcista desde más o menos agosto del año pasado y que ahora mismo se está pegando una hostia como un piano. Ha caído ya un 66% de sus niveles máximos de febrero y la verdad es que probablemente todavía no lo hemos visto todo. Me gusta Ecopetrol por varias razones pero una de ellas es que aparte de ser una gran compañía yo tengo la suerte de conocer a alguien que ha estado bastante involucrado en este negocio y por lo tanto sé que está administrada y que ha estado administrada de manera impecable y a mí estos son cosas que me dan mucha confianza especialmente cuando mi inversión está focalizada en el largo plazo. Esto de la buena gestión para mí es algo imprescindible y que además valor muchísimo porque fijaros en lo siguiente Ecopetrol solamente es rentable si el barril está por encima de los 30 dólares. Es decir que en este momento y viendo el panorama que viene lo más probable es que pierda dinero y además mucho dinero. Sin embargo si existen algunas compañías que pueden aguantar estos escenarios son aquellas que han sido administradas impecablemente durante años. Aquellas que tienen músculo financiero y que están consideradas como grandes negocios. Si estamos diciendo que una empresa como Ecopetrol es probable que pierda dinero ante esta situación que nos viene imaginaros aquellas que ya son débiles en una situación normal de mercado. Y la segunda compañía petrolera que quiero comentar es la mítica ExxonMobil. Insisto en lo dicho en estos momentos de crisis y de incertidumbre quien quiera entrar en el negocio del petróleo lo tiene que hacer sobre seguro y es que además entrando sobre seguro en estos momentos estamos encontrando grandes descuentos y desde mi punto de vista esto todavía tiene recorrido bajista. Si miramos el gráfico de Exxon durante el último año ha llevado una tendencia bastante lateral que se rompe nuevamente en febrero y que lleva la cotización desde los 70 dólares hasta los 34 en este momento. Una caída del 50%. Son compañías fundamentalmente muy buenas que en estos momentos cotizan a PER bajo que además para lo que son no tienen excesiva deuda. Si comparas el PER con el EVITA verás esto que te quiero decir y sinceramente nunca digas nunca pero son empresas que yo veo muy difícil que se vayan a la quiebra. Ahora bien si la pregunta es ¿es momento de entrar ya en estas compañías? Pues aquí cada uno tiene que definir su estrategia. Ayer subí un vídeo en mi otro canal que pienso que es muy interesante y en el cual os hablo precisamente de esto que en estos momentos todos deberíamos tener ya la estrategia definida. Os dejo el vídeo por aquí abajo en la descripción para que le echéis un vistazo. Allí comento la diferencia entre invertir por dividendo o invertir por revalorización y esto es segurísimo de que cuando lo terminéis de ver tendréis clarísimo cuál es vuestro objetivo. Un día más ya sabes que si te ha gustado el vídeo la manera que tienes de poder ayudarme a mí es poniéndome un like, suscribiéndote al canal y sobre todo después activando las notificaciones en la campanita. Que además es muy interesante tenerla activada en estos momentos porque entre que no puedo salir de casa y que tenemos material para parar un tren estoy subiendo muchísimo contenido. Así que bueno gente muchas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.